¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo este lindo maquillaje para navidad, para estas fechas. Si tú quieres saber cómo realicé, sigue viendo el video. Pinta adhesiva como esta o como la que tú tengas en casita y la vamos a aplicar así de esta forma. Vamos a tomar nuestro corrector y vamos a utilizarlo como prebase y lo que voy a hacer es difuminarlo con este pincel planito en ambos párpados, el fijo y el móvil. Para el maquillaje vamos a utilizar muchísimo esta paleta de Kylie y para nuestro primer color de transición voy a escoger este marrón clarito que es como un caramelo y lo que voy a hacer es aplicarlo en la cuenca con un pincel gordito y suelto como este que a la vez voy a ir difuminándolo y jalándolo un poquito hacia arriba. De la misma paletita vamos a tomar el marrón más oscuro y lo vamos a poner encima de este. De baja de nuestras cejas vamos a tomar este color vainilla para darle un poquito de luz en esta parte que quiero resaltar un poquito más. Darle color a este maquillaje, voy a tomar este cuarteto de la marca Bisú y voy a tomar el tono azul intenso. Lo voy a poner en el párpado móvil solamente un poquito como pueden observar con un pincel muy pequeño. Nuevamente la paletita de Kylie y ahora voy a tomar la sombra negra. Esta sombra es mate, está súper pigmentada. A la primera pasadita pigmenta súper bien, no tengo ninguna queja sobre esta paletita. Y lo que voy a hacer es aplicarla en el canto externo y lo voy a ir jalando hacia la cuenca. También lo vamos a aplicar en donde inicia el párpado móvil y voy a cambiar de pincel para difuminarla muy bien. Quise agregar un poquito de glitter al maquillaje, no quise dejarlo solamente así. Entonces vamos a tomar nuestro pegamento de pestañas y vamos a poner un poquito de pegamento en el párpado móvil solamente en donde está la sombra azul. Y después con un cotonete o con un pincel, lo que tú tengas a la mano, vamos a pegar los glitters. La verdad está súper fácil, no es nada complicado. Vamos un poquito a las pestañas y vamos a retirar la cinta adhesiva y nos va a quedar este efecto. Como siempre chicos, vamos a aplicarnos pestañitas postizas. Yo estoy aplicando estas pestañas súper largas y tupiditas y yo creo que le favorece muchísimo al maquillaje. También voy a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido. Voy a aplicar esta sombra satinada color perla. En el color negro voy a delinear la línea de agua y me voy a salir un poquito a la raíz de mis pestañitas. Pasamos nuevamente a la paletita de Kylie y voy a tomar la sombrita negra y la voy a poner encima en donde pusimos el lápiz negro para darle un poquito más de dramatismo. Para ver el pegamento de las pestañitas voy a dar una capita de delineador negro. Para nuestros lindos ojitos chicos, vamos a dar unas cuantas capitas de máscara de pestañas. Yo estoy utilizando la máscara de Maybelline. Pasar a prepararnos nuestro rostro. Yo ya utilicé mi base chicos, ya tengo base en mi rostro. Ahora voy a tomar esta paletita para hacerme un poquito de contorno. Voy a aplicarlo en mis cachetitos para hacer mi rostro más finito. También quiero disimular un poquito la papada. Recuerden que yo primero aplico la sombra marrón más clara y después la más oscura. Voy a aplicar un poquito de rubor en mis mejillas. Este es de la marca Italia, es un Cocoa. Para finalizar nuestro maquillaje del día de hoy, también voy a aplicar un poquito de perlitas iluminadoras. Las voy a aplicar en la parte alta de mis pómulos. También en el blanco de cupido. En el centro de mi nariz y en la puntita de esta. También quise dar un poquito de luz debajo de mis cejas. Y así va finalizando nuestro maquillaje. Los labios vamos a utilizar este lápiz que me encanta. Es de la marca Elia Girl. Lo que voy a hacer es contornear mis labios. Me voy a salir un poquito pues quiero hacer mis labios un poquito más gruesos. Carnos este lindo gloss que me encanta. Lindo maquillaje. Espero que les haya gustado. Les deseo una feliz navidad. Y los invito a que se suscriban. Les mando un beso. Bye.